¿Cómo pesa esto, Antonio? Ya se va a anunciar, se está anunciando la chirigota, esta chirigota está de gala, cuya letra es de José María Ocas Beas, la música de Jesús Romero Arisa y la dirección de Alberto Vidal Carretero. Carlos Quique, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, te vas a quedar con nosotros para ver la chirigota, ¿no? Venga, siéntate aquí en el palco presidencial, como si fueras el rey de la noche. ¡Venga, venga, venga! ¡Un aplauso para él! ¡Buenas tardes! Ladies and Gentlemen. Y jurado, desde el Auditorium Carnaval Aubrient del Falla, da comienzo la gala de entrega de los premios Oscar de la fábrica de la Gordy Mayer. Premio a las mejores bandas sonoras. ¡Venul, que te coge más cerca! ¡Aladín a la taza! ¡Roki, el Pierejita. Y Amadeus, el primo de Gatteus. Premio al mejor vestuario, el último emperador del chino de San Juan de Dios Y King Kong, el platanito de Zimbabue Premio a los mejores defectos especiales, el coloso en llama de Ale Chamuscao Mary Poppins con el cuñado del Ximenea Y Hulk, el que mejor marista en la cabeta Premio al mejor doblaje, camelón, fiestas y cumpleaños S.A. Y para terminar, mejor guión, lo que el viento se llevó por Juanitos Oscuros Y yo creo que se pasa la hora, no me quise retirar el cuarteto No me lo he puesto, no me lo he puesto, no me lo he puesto Pero no parece esto, la Xirigota Con claquetas, majanetas, aquí llego de al lado la cabeta Venga niño, venga niña, soy del Hollywood barrio La Viña Tres buones, cortelletas, pa un papel tuve yo que pega Y xungletas, xungletas, xungletas Sin eros que me veía ya con tantos guiones Esto es un martillo, que hasta por la noche el sueño que vaya con pica y yo Rueda que te rueda, a mí es que me ataca Aquí con la rueda parece que el trabajo me barca Entre cámaras, luces y frases ya me están saliendo hasta catarata Me estoy viendo, vendiendo cupones, esquinas, Cervantes con Calle La Plata Yo me acuerdo con el cine, sí, lo que a mí me gustaba de Chico Urán Y ahora en el mundo de la fama, con la exclusiva me voy a forrar De momento disfrute la gala, si quiere una firma del cuerpo detrás Y aquí desde una hermana se presenta, cantándolo, quita del carnaval ¡Ai, del carnaval! 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 ¡Qué menudo cachondeo que tienen, está bien transformado, eh! ¡Pues mira, entre otras cosas incluso con HondaCavy, ¿no? Porque ahí hay una camarita, homenaje a nuestros compañeros Mira, aquí está el mini Javi, el mini Javi Homenaje a nuestros compañeros, los que no salen, porque tu cara ya la tienes muy vista Sí, 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 y la mía ya ha regulado bien Mira, el cámara que lleva un enlace, ¿has visto? No lleva cable, lleva un enlace Sí, eso será por Bluetooth o una cosa así Bueno, pues ahí quedó la presentación De esta chitigota que está de gala Y tendremos ahora que escuchar Los pasodobles A ver los pasodobles Vamos a ver, vamos a oírlo también Que no tengamos que lamentar ninguna otra más Desgracia o penalización Sus dos pasodobles El cámara corriendo los planos Sí señor, tenemos un pirulín Incluso allí, ¿verdad? Sí, 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 un pirulín Qué bien, la tecnología Un pequeño pirulín Esta chitigota está de gala Vámonos con el pasodobles Este pito largo ahí, vámonos Vámonos La lunita se coloca Y no sé lo que fue Todo esto despierto lo soñé Muy, que es mi amigo Que es el vecino mío Y uno que se llama Antonio Que vive en la calle En la calle de Salucía Madre de Encarnación Un saludo a los dos Anda que no Se lo están pasando que no vea Mira cómo bailan ¿Ha visto a Alex de Septiembre de Caballería negro? Que parece que está pintado con la tinta de un choco Que negro está Muy divertida esta chitigota, sí Por lo menos lo están pasando que no vea Muy bonito el pasodobles Muy afinado también Han nombrado autores Que ya son historias En la fiesta Y va el segundo de los pasodobles Entre sueños Una llave me despierta En mi madre que se marcha para el currero Son cuarenta años sin falta en un día Simplemente un bombero Su cartela un cuadrante de hora de entrar Pa' que en casa nunca falte la comida Hoy en el tribunio le escuche llorando Hay tumores, nadie que me está matando Dicen que la empresa tiene que cerrar ¿Y ahora qué vamos a hacer? El piso está sin pagar Tanta hora como llen Ahora no sirve para Yo que anoche pensé Tu santo celebrar Aparte me estaba cuatro en un gran restaurante Tanta noche sin fin Me he cerrado en el taller Esperando que llegara la mañana La culpa tiene que ser Eso que llaman poder A los que un día yo jodé A la calle no me pueden tirar Pagándome una pensión Que es pura mierda la más Maldita rapiña que nos robó Las ilusiones y el pan sucio ladrón Y quiere que nada de entrar Segunda de los pasodobles que interpretan Esta chirigota juvenil, esta chirigota esta de gala Bueno pues, ¿qué te ha parecido? El tema especial de la crisis, de la despedida de la empresa Y todo el problema que ellos acarrea Es un problema adulto Adulto, un problema adulto Que también lo padecen los chicos en casa También, claro que sí Y en cada espacio Entre copla y copla Pues ellos meten una música Y hacen su espectáculo Yo creo que bonito, está bien ¿Verdad? Te está gustando, ¿no, Carlos? Me dice que sí con la cabeza Y nos disponemos a escuchar la tanda De Cuple Vamos a ver Ahí está el cámara de... El mini cámara de Onda Cádiz Y la competencia Y la competencia Pero se está llevando la palma el de Onda Cádiz, ¿eh? ¿El de Onda Cádiz, sí, tú crees? Sí, sí, sí Yo creo que es hasta más profesional Yo lo veo... Lo veo muy preparado, ¿eh? Pues a mí me gusta más el chico este de la izquierda, ¿eh? Sí, ese digo yo Ah, claro, creí que decía que es el de la derecha Si está ahí en más ayudito Claro, claro, es que está ahí Es tan chiquitito que casi no se ve Es sin cable ni nada, ¿para que veas? Yo le voy un enlace Mucha gente quiere en Cádiz, la tauromagia Y no paran de pintar por toda la huella Queremos en ella la plaza multiuso Y no quieren enterarse con la pamplina Que Cádiz, Antita, Oriña, nosotros los vemos De otro punto Deja de pintar paredes, no se más pronto Aquí ya no hace falta ni plaza toro Ni falta na' Porque nuestra tacita ya tiene gracia pa' regalar No quiero que se enfade Y no quiero mojero Pero esta tierra distinta Mirando a Artoreo Pa' que tanto fulaero Pues no hay traje de luce ¡Golte! Si aquí de toda mía Su tontería Se ponen bajo los autobuses Vamos a tener futuro Vamos a tener trabajo Todo por la tacita Alcaldesa de mi alma Tú sí que tienes peliculita Según dicen las encuestas Aquí en España Nuestra economía va mucho mejor Porque somos todos unos expertos Y consumimos El trotado monetario Hasta que se sale Lo mejor dinero que cojo Lo asunto y es lo que a mí me vale A mí de verdad dinero me da lo mismo Dicen que el consumismo Está atacando cada vez más Y yo por si la boca Me estoy pensando hasta vacunar La era del consumismo Está hasta en el plazo Me siento pa' ver la tele Y me lo explica el gasto En Cádiz el consumismo Se rota que es un descaro ¡Golte! Porque todo el mundo va a consumimos Trae y consumimos Cante en el paro Vamos a tener futuro Vamos a tener trabajo Todo por la tacita Alcaldesa de mi alma Tú sí que tienes peliculita Como todo es chiquital y memorizado Ya no tiene que salir Para poder comprar Tú solo dale un botón Te trae los mandados Y ya te quede coger a los cogeradores Él solo se quita el hielo Y camisa cuando estamos cargados También cuando las croquetas Se han acabado Un vecino que tengo Tiene la casa robotizada Le cierra la ventana Cuando detecta mucha humedad El sol es de movimiento Apuesto en el techo Que salta con un perfume Cuando escucha un peo Me pasé hace unos días Mi vecino si me hablaba Eso no se toca Te da lo que se rompe La casa ya se pasa de ingeniente Pero tú pillas de caraote Vamos a tener futuro Vamos a tener trabajo Todo por la tacita Alcaldesa de mi alma Tú sí que tienes peliculita Bueno el segundo cumple Se hablaba del consumismo Y el último cumple Hablaban de domótica Domótica es la casa inteligente Que el resultado sea más inteligente Que el resultado sea más inteligente Que el resultado Que el resultado Claro Oigan esto señores Esto es un espectáculo De luces y sonidos Hay que arreglar Todo el bazar Tú sí tú Te gustan estas cosas A mí me gusta todo La innovación Todo Todo Dicen Vamos a innovar Vamos a innovar Y eso Vamos a innovar Vamos a innovar Bueno recordamos Que los autores Y compositores De esta agrupación La chiricota Esta de gala Son José María Oca Beas Que firma la letra Y la representación legal La música es De Jesús Romero Ariza Y el director Alberto Vidal Carretero Bueno ahí los tenemos Y vamos a escuchar Para cantar cuatro popurris ¿No? Uno no más Ah uno Vale Cuanto glamour Repiro aquí A todos Gracias por venir Cagada Comienzo ya Que entre el personal Decorador El director Maquillador Arte el guión Trajera Silencio Y acción Dentro Realización Yo quería un hogar Y al final Lo conseguí Tuve que trabajar duro Darme la de chulo Perder veinte kilos Que quede así Como el coci Pero casi No quiero acordarme Que dejen que diez Como pa' colarme Cuando iba llegando No sentía la pierna Pero al fin Lo conseguí Soy Manolo Atitulado por la universidad Que me encuelo por tu sitio Y te veo sin nada Ten cuidado Por los puntos Que voy pa' allá Me marché a tierra americana Y allí fue donde diez salto a la fama Y a ver por todo el mundo Dando más vueltas Que Willy Conocí Conocí Grandes actores Bellas mujeres Y la comparsa rojo La Metro Gordimayer me llamó pa' grabar En un desierto de Mongolia La Oriesta Me llevé rodando una semana Haciendo el Mongolo Nada más Hasta la India No sé lo que yo fui a parar Ahí empezaba mi futuro Ya de verdad Comenzaba a mí De los carreras Y todo lo vicio de atrás Pregando tiros Nunca aceptaba Llevando un coche En la rueda Pichaba ¿Qué hago contigo? Desea el director No vale ni pa' llenar un frotador Tengo una idea Saldas de detrás Tú no hagas nada Verás como aciertas Todos los palos venían pan La silla del doble de Bruselí Atigazo, puñetazo Me vayas a partir No quiero un Oscar Prefiero mejor Un trambocín A ver Yo que he sido también director de cine Os voy a poner a prueba Prueba de musical Imaginaros Imaginaros Que esto es un restaurante De que hace alta El baile tiene que estar En armonía Con la textura Del ambiente Sincronizado Alucinante Toma uno Acción Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Cortes Cortes Cortes, cortes, cortes Que porquería más grande A ver El musical Ahora soy una selva Aquí no tiene árboles Solo hierba Está llena de animales Y estamos sin escopeta Toma dos Acción Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Picante en morena Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Cortes, cortes, cortes Me vais a matar ¿Sabes lo que es una toma? Que no Si soy de Santa María Te digo que es una toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Y tú sí que no vale Pa' música Le va a nada Vente con ella a riflar A montarte a cantar A reír a los golpes Sí, que sí que es carnaval Venga a mi ciudad La cobra rodará Sígueme Que cabilla va a reventar Serpentina que volará Por ti Copla que tira el viento y sopla Que el alma a tarborotas Te hace decir te quiero, te quiero, te quiero Copla de victoria y derrota Que al corazón milota Sacando su cariño sincero, sincero Copla Copla que tira el viento y sopla Que el alma a tarborotas Te hace decir te quiero, te quiero, te quiero Copla de victoria y derrota Que al corazón milota Sacando su cariño sincero, sincero Vente a jugar Y a disfrutar Por lo pobrero Copla que tira el viento y sopla Que el alma a tarborotas Te hace decir te quiero, te quiero, te quiero Copla de victoria y derrota Que al corazón milota Sacando su cariño sincero Uy, 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 uy Gracias.